Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro Recansé ahora Que todo solo empieza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano abrida Sin una sola Da media vuelta Y salto Kuduro Recansé ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Y salto Kuduro Kuduro Balanza que es una locura Mueve no rey a mi lado Es para quebrar Kuduro Vamos a lanzar Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro, no se canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, para lanzar que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero ver en este futuro, para lanzar que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro